Como no usé antes este spot para adhesivas en Summit Primero te pegas justo en esta batería de aquí Y seguido apuntas a esta ventana Subes Justo en esta nube Lanzas Y simple le das de comer una suculenta adhesiva al campero Comenta que te pareció Y aquí arriba te dejo más spots Suscríbete para más adhesivas